Noti Impacto está invitando a todos los usuarios a que nos acompañen a la novena que se está llevando a cabo en la localidad cuarta. Con la siguiente programación, diciembre 16, 20 de julio, 17 de la gloria, 18 San Martín de Loa, 19 Guacamayas, 20 San José Sur Oriental, 21 Villa Nathalie, 22 La Victoria, 23 Canadá Guira. Los esperamos en estos puntos a compartir la novena. Apoya Omar Rodríguez, Canal 10, Despertar Comunal, Ángela Rodríguez, Coro Aura en Navidad, Colcable, Humberto Herreño, Presidente de los barrios donde celebra esta actividad. Los esperamos en estos puntos a compartir la actividad más hermosa de diciembre como es la novena.